Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores del Facebook. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de este subreportero Mario Guevara. Feliz miércoles, ya mitad de semana. El tiempo está corriendo así, pero así. Cuando uno menos siente, ya se llegó la mitad de año. Luego el final de año y por último a comenzar un año nuevo y todos los años es lo mismo. La vida es igual, acelerada, acelerada, sobre todo en este país que la mayoría no tenemos descanso. Y pues bueno, hablando de descanso y de trabajo, justamente de eso es que quiero hablarles en mi crónica de este día. Tiene que ver con... Todos sabemos, ¿no? Desde el año pasado la pandemia, los materiales de construcción se fueron, los precios se fueron por las nubes, elevadísimo. Un poste de madera que uno usualmente pagaba 30, 40, 50 dólares, hoy cuesta el doble. Y así sucesivamente, todo el material, techos, todo lo que son tablas, sobre todo las que son de... Incluso las de fence, las cercas. Y pues bueno, los amigos de los ajenos saben perfectamente la crisis que se está viviendo con el material. Saben que todo está carísimo. Y ellos están sacando provecho de esto. ¿Cómo? Bueno. Están sustrayendo material de compañías, de casas, de proyectos. Ellos entran a los vecindarios, entran a los negocios, se dan cuenta a las subdivisiones, se dan cuenta qué es lo que puede estar menos protegido. Y se roban el material simplemente, llevan sus camionetas y las echan ahí. Y una vez en su poder, primero pues las almacenan, las esconden en determinado sitio. Y después las ponen a la venta en el marketplace de Facebook o en otros lugares. Ya Craigslist es menos popular, pero las ponen a la venta. Y por un bajo precio, obviamente, uno puede hacer una búsqueda en internet y encuentra postes por la mitad de precio a lo que la venden Lowe's, Home Depot, etc. Y esto acaba de suceder ahorita mismo allá en Durham, Carolina del Norte. Las autoridades, la oficina del Alguacil, para ser específico, allanó un lugar donde tenían 30 mil dólares en materiales de construcción robados. 30 mil dólares. Entonces, básicamente tenían herramientas, tenían madera, tenían techo, teja, tenían un montón de cosas. Y pues obviamente hubo arrestos, pero la policía le mandó un mensaje a la comunidad para que esté alerta, ¿no? Especialmente los que tienen este tipo de proyectos a media, porque el hecho de que te roben tus productos, si tienes suficiente plata, pues la recuperas, aunque te terminas gastando mucho más de lo previsto. Pero si no tienes dinero, el producto puede quedar, el proyecto puede quedar a medias. Y pues lastimosamente no, según lo que la información que he recabado aquí en Georgia, la mayoría dicen de los que andan haciendo eso, robando productos, robando materiales de construcción, herramientas, son los afroamericanos. Eso dicen los latinos que me han dicho, los obreros que se dedican a esta industria. Dicen que los afroamericanos, especialmente en el área sur, Atlanta, todo eso, dicen que los afroamericanos les están robando mucho. Sin embargo, también hay casos de blancos que hacen eso, también hay casos de hispanos entre nosotros mismos, ¿no? Para colmo, pues aquí les acabo de poner el link de una pareja de hispanos, Rodrigo y su mujer Gabriela. Ellos, pues, Rodrigo iba manejando su pick-up, un policía lo paró, ya le tenían el ojo puesto. Tenía un montón de láminas de play-wood atrás en la cama del pick-up, y él no pudo demostrar que lo había comprado, obviamente. No tenía factura, no tenía forma de probar. Lo arrestaron bajo cargo de robo de propiedad privada, ¿verdad? Robo de materiales de construcción. Y al final, ¿no? Fueron a su casa, la allanaron y dieron que también ahí había más material de construcción. Arrestaron a su mujer. Así es que, bueno, para que veamos que este tema de sustraer lo ajeno, no, esto no discrimina. Ahí cualquier persona puede hacerlo. El llamado es para que estemos alerta, que estemos pendientes, porque lastimosamente le pasó a ellos y, pues, le puede pasar a cualquier otra gente, ¿no? Cualquiera puede ser víctima de este desfalco. Y, bueno, pues, mientras tanto, ¿verdad? Me despido. Noticias, hoy en día ha sido un día de malas noticias. Amanecimos con la muerte del pequeño Enrique allá en Parama City Beach. Amanecimos con el asesinato del presidente de Haití. O sea, muy malas noticias. El mundo está de cabezas. Están pasando cosas muy desagradables. Pero, bueno, así es la vida. Nos toca cuidarnos. Cuídense mucho, mi gente. Dios le bendiga a su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo veo primero aquí. Compartan este video. Hasta la próxima.